Esa es la llama Se atravesó el policía Se atravesó Ya espérate, a lo mejor era el teñuelo Porque nos estáis echando para acá Con las llamas sentidas Con chores, ochenteros Chores, ochenteros Roll the case 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 Non-rección Si, pero lo que me trae es que el helicóptero está aquí Y arreo Endure Il santo Esa es la única En el otro En el otro Estos son todos los atletas, ¿viste? Catiditas, miren la Catirrusia, la 05 y la 06. Catirrusia, la 06 y la 06 y la 06 y la 06 y la 06. Catirrusia, la 06 y la 06 y la 06 y la 06 y la 06. porque si llegaste para que las cámaras aquí porque son utilizadas pero pongan un sentido pues pila, pila pues pila, pila que ahí en la prueba ahí está el embajador en ese carro retiraron una bandera y todo mire retiraron una bandera no sé si es el embajador o es el primer ministro de acá creo que es el primer ministro sí, sí es que no puedo, agarro el bolso, agarro la cámara no sé si es el primer ministro de acá no sé si es el primer ministro de acá no sé si es el primer ministro de acá en chino y en francés no sé si es el primer ministro de acá ¡Gracias! ¡Gracias por haber venido! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.